Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os he hecho una pequeña recopilación de algunos eventos a los que he acudido, he grabado algunos vlogs allí, pero he querido juntarlos todos al final porque creo que se va a ver mejor todos juntos que hacer un vídeo por separado, pero sí que voy a intentar hacer más vlogs de eventos cuando vaya con compañeras, por ejemplo cuando vaya con Auro Leptuela, cuando vaya con mis compañeras para que sea más entretenido, pero en esta ocasión se los voy a enseñar algunos para que veáis algunos lanzamientos futuros de algunas firmas y para que veáis más o menos cómo es esa vida vlogger de eventos y demás. Así que nada, no voy a hablar durante el vídeo, solo voy a enseñar imágenes y demás, lo iréis viendo para que sea más rápido, para que no sea tan pesado, que sea más dinámico y voy a trabajar mejor el tema de los vlogs. Así que nada, espero que os guste y ya os dejo con unos días de eventos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!